En esta ocasión vamos a conversar con la doctora Rosario Espinal, politóloga, a propósito de que el pasado 16 de agosto se juramentó el presidente Luis Abinader para una nueva gestión de cuatro años de gobierno. Analizaremos cómo cambia el escenario, cuáles son las condiciones sociopolíticas vigentes a partir de ese momento y por supuesto estaremos analizando otros temas de mucho interés relacionados con la situación sociopolítica, la composición del nuevo gobierno del presidente Luis Abinader y otros temas de interés. También nos acompaña hoy la abogada Mariel Guerrero del Instituto OMG para compartir con nosotros detalles muy puntuales sobre un evento que realizarán en los próximos días de mucho interés para la comunidad jurídica nacional. Con todo este contenido les invito a permanecer en sintonía y por supuesto a que sigan nuestras redes sociales, arroba Lenis Opiniones, arroba Lenis García G, a que se suscriban, le den like, compartan el contenido de nuestro canal de YouTube y por supuesto a que activen la campanita de notificaciones. Como siempre es un gran privilegio recibir en opiniones a la doctora Rosario Espinal en este contexto sociopolítico donde el presidente Luis Abinader acaba de juramentarse el pasado viernes 16 de agosto para un nuevo mandato de cuatro años, pues tenemos que discutir, analizar y evaluar la nueva coyuntura sociopolítica dominicana y quién mejor que la doctora Rosario Espinal para abordar con nosotros este tema tan importante. Doctora, bienvenida a Opiniones de su casa. Buenas noches. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, ya como decía en la introducción, queremos analizar y compartir con la audiencia un poco de cuál es el escenario que tenemos ahora mismo a raíz de todo lo que ha pasado, digamos que desde julio a la fecha, pero sobre todo a partir del pasado viernes 16 de agosto cuando ya inicia de manera oficial el nuevo y segundo mandato constitucional del presidente Luis Abinader. Bueno, pues en primer lugar hay un gobierno, digamos un partido dominante, esa ha sido la característica de la política dominicana del siglo XXI, un partido dominante que fue el PLD primero del 2004 al 2020 y ahora un PRM que en estas elecciones del 2024 pues se fortalece como partido dominante del sistema político dominicano. La razón por la cual ha estado sucediendo esto es por la misma debilidad del sistema partidario. No ha colapsado como en otros países pero está operando en una modalidad de partido dominante. Como dije, antes fue el PLD y ahora es el PRM que se afirma en esa posición con una mayoría congresional, con una mayoría en la Cámara de Diputados importantísima. El PLD nunca logró ese nivel de representación a nivel de la Cámara porque tienen como el 76% de las diputaciones. O sea, ¿es la primera vez que ocurre o a diferencia de la pasada elección? En el Senado sí. O sea, en el Senado ya era casi, era común que la oposición tuviera uno, dos, tres legisladores y el resto del partido que estuviera en el poder. Pero ahora no es solamente el Senado, también en la Cámara de Diputados hay una mayoría calificada de parte del PRM. En otra época en el país hubiese generado una gran discusión sobre lo que significa tener un gobierno con tanto poder. Hoy en día no se tiene porque no se tiene porque ya ha venido, esta ha sido la característica porque el PRM aún conserva mucho aval político, porque la oposición está dividida y muy debilitada, etc. No, y los demás partidos del sistema, pues la mayoría también fueron aliados del partido que obtuvo ganancia en el proceso electoral. Bueno, los partidos pequeñitos, claro. Pero en términos de los partidos más grandes hay una división, la división del PLDismo y todavía el que ellos gobernaron mucho tiempo, los casos de corrupción, pues debilitan mucho a la oposición PLDista en sentido amplio, PLD fuerza del pueblo. Entonces, ante esta situación, pues ya yo creo que los dominicanos lo toman como algo normal, pero si tú recuerdas en el pasado cuando el PLD sacaba todos esos representantes, pues siempre se generaba una discusión de si convenía o no un gobierno con tanto poder y sin contrapesos. Pero bueno, ya ese tema no ha surgido y es como que la gente ya se acostumbró a ver eso. Pero hay que señalarlo porque es una modalidad política. Aquí no hay un sistema electoral competitivo. Aquí lo que hay es un partido dominante y eventualmente hay que encontrar algo, si no aparece de manera natural para sacarlo. Por ejemplo, las crisis económicas tienden a sacar los gobiernos, como le pasó a Hipólito, que no llegó a ser dominante porque él solo gobernó cuatro años por la crisis que se le presentó. Pero, por cierto, le iba a preguntar, cuando el periodo del expresidente Hipólito Mejía, también el PRD de entonces, obtuvo, tenía mayoría absoluta casi en todos los niveles de representación. Claro, claro, claro. Porque en el 98... Pero en esos niveles que se obtuvo ahora o es primera vez que se llega a tener una representación tan alta? Bueno, mira, en el 98, no, el número no lo tengo ahora del 98. No, porque las elecciones fueron en el 98, las legislativas. En el 2000 fueron las elecciones presidenciales, en el 98 las legislativas. Hay que chequear los números del 98, pero en este siglo, no, no, no ha habido una mayoría, no se ha registrado una mayoría así. Entonces, creo que tampoco en el 98, pero hoy sí tengo que chequear el número. Entonces, bueno, pues esa es la modalidad. ¿Qué significa para el PRM? Bueno, el PRM tiene un gran desafío. Ahora el presidente introdujo su reforma constitucional, eso genera todo un debate, una corriente de opinión, la gente que opina y los políticos pues se entretienen hablando de la reforma constitucional y ninguna constitución es perfecta. Hay muchísimas cosas que yo le cambiaría a la constitución existente, pero aquí hay una adicción a cambiar la constitución. No es porque la que hay es perfecta, no, es que, miren, los cuatro presidentes que hemos tenido en este siglo, en 24 años que lleva este siglo XXI, los tres anteriores cambiaron la constitución. Dos solo en el tema de la repostulación. Bueno, Leonel también se rehabilitó vía su reforma, pero bueno, incluyó otras cosas. Otros aspectos, claro. Claro, en ese momento podría decirse que había razón porque la constitución que había era básicamente la constitución autoritaria de Balaguer del 66, porque las reformas del 94 fueron parciales para resolver una crisis política. Una crisis coyuntural. Exacto. Pero, de todas maneras, ahora el presidente Abinader ha introducido varias reformas, pero el punto está en que cada presidente, por una razón o por otra, no debería estar cambiando la constitución. Mira, las dos democracias más estables, las dos democracias liberales más estables que hay en el mundo son la inglesa, que no tiene constitución, y Estados Unidos, que casi nunca la cambia. Creo que solamente tiene ocho enmiendas la constitución de los Estados Unidos. Y se han hecho hace mucho tiempo, o sea, no hay enmiendas recientes. Son enmiendas que se han hecho, claro, a partir de situaciones nuevas que iban surgiendo, pero no es que cada presidente que llega se plantea hacer una reforma constitucional, ni piensa que haciendo una reforma constitucional va a generar grandes transformaciones. ¿Por qué? Porque entonces el que viene va a decir, no, esto no está bien, lo que fuera. O faltó fortalecer en aquel aspecto. Exacto. Como si se estuviera caminando a tener cada vez más una constitución perfecta. Y no necesariamente es así, porque va a depender de los tiempos, de los presidentes, de sus prioridades. Y yo por eso digo, no es que yo esté rechazando todo lo que hay en la propuesta de reforma. Lo que sí yo creo es que hay que comenzar algún día, hay que parar en algún momento. Bueno, en ese punto, doctora, el presidente... Está reformándola. El presidente plantea dentro de la modificación que somete una instancia que acompaña a la propuesta, que busca justamente cómo evitar que se modifique la constitución, pero claro, para beneficio del mandatario o funcionario de turno. ¿Qué tantas expectativas tiene usted con esta parte? Y me gustaría saber su posición sobre la reducción de la cantidad de diputados, que es una de las propuestas vitales. Esta reforma, voy a permitirme leer aquí, tiene. La reforma con seis aspectos fundamentales, que fueron, digamos que, reducidos en cuatro. El primero dice garantizar la estabilidad constitucional de las reglas de elección presidencial al impedir futuras modificaciones que versen sobre las mismas. Consolidar la autonomía constitucional del Ministerio Público y especializar sus funciones. Unificar la celebración de las elecciones presidenciales, congresuales, municipales y demás representantes electivos. Y adecuar la cantidad de representantes en la Cámara de Diputados. Yo quisiera saber su opinión porque son aspectos muy fuertes. Ya en el primero usted había planteado su posición. ¿Cuál es la razón para disminuir los diputados? ¿Ahorrar dinero? Hay muchas formas de ahorrar dinero. ¿Cuál es mi problema con la reducción de los diputados? La Cámara de Diputados es la instancia electiva a nivel nacional, que funciona a nivel nacional, más representativa de la sociedad. Porque es la que engloba más diversidad. O sea, se calcula por población los escaños. Entonces, si tú reduces el nivel de escaño, ¿a quién se lo vas a reducir? A las circunscripciones o a las provincias, visto en sentido más amplio, que tienen más población. Porque hay un mínimo de dos para el resto. Exacto. La mayoría de las provincias del país tienen poca población y solo tienen dos diputaciones. Tú se las vas a dejar. Pero esas provincias tienen un senador y las que tienen poca población, igual que tiene una provincia como Santo Domingo, como el Distrito Nacional o como Santiago, que tiene también un senador. Ahí hay un desnivel porque, supón tú, 50 mil personas de una provincia están siendo representadas por un senador, pero dos millones o un millón y medio o un millón de personas de la capital, de Santiago, de la provincia de Santo Domingo, están siendo representadas por un solo senador también. Eso es muy desigual. Yo eliminaría el Senado antes de reducir la cantidad de diputados si me ponen a mí a escoger. O sea, plantearía una solución única, Meral. Que tienen todos los países de Centroamérica, donde no hay Senado, esta no es una República Federal. Pero bueno, pero yo doy una explicación. Es porque tú tienes un senador representando 50 mil personas de Elías Piñas, por ejemplo, y casi un millón representando el Distrito Nacional. Igualmente una sola persona. Una sola persona. Entonces, ¿dónde se da un poquito más de representatividad? En la Cámara de Diputados. Si tú se los reduces, tú vas a estar reduciendo la representatividad de la población del país. Eso es un problema. Segundo problema. Si tú reduces la cantidad de diputaciones, de escaños de diputaciones, lo que tú vas a hacer es perjudicar más a los partidos que menos votos saquen. Te doy un ejemplo. Supongo que en el Distrito Nacional, Circunscripción 1, que hay seis escaños. Supongo que eso lo bajen a cuatro. No sé cómo quedaría porque no he visto el cálculo. Pero supongo que lo bajan a cuatro. ¿Qué significa eso? Que el PRM se hubiera llevado ahora mismo. O sea, que el que salió del PLD y el que salió de la fuerza del pueblo no estuvieran en el Congreso. Con el método de Hunt y el voto preferencial, no. Es así. O sea, es así. Bueno, ¿qué método tú vas a utilizar? O sea, tú puedes utilizar otro método parecido al de Hunt, pero con un coeficiente de cálculo diferente, pero para ampliar, darle más posibilidad a otros candidatos ligeramente. Yo no voy a entrar en el tecnicismo de eso aquí en el programa. Pero si tú lo que estás es reduciendo escaños de diputaciones, eso se te va, es más, ya tú no tienes ni que hablar de eso, porque tú lo que estás eliminando es aún más gente. Entonces, en un sistema de partidos que está operando, generando partidos dominantes en el poder, eso es muy problemático. Aquí lo que se han dicho es, vamos a ahorrar dinero para, no, que le quiten las exoneraciones, que le quiten el cofrecito, que le quiten el, ¿cómo se llama la otra? El barrilito. O eliminen 235 distritos municipales que no tienen capacidad de nada. Los distritos municipales, ahí hay 700 y pico de funcionarios públicos que no tienen capacidad. No es porque sean malos ni buenos, es que no tienen capacidad para gobernar su territorio, porque ahí no hay capacidad técnica de nada. Entonces, para que tú tienes... Y recursos muy reducidos. Exacto, recursos reducidos, no hay capacidad técnica, no hay infraestructura institucional, para que tú tienes 235 distritos municipales. Tú puedes quitar todo eso, puedes reducir los municipios, a los municipalistas no les gusta eso, pero la República Dominicana no tiene un sistema descentralizado de finanzas. Entonces, los municipios no son autónomos y los municipios solamente tienen, digamos, la capacidad de gestar liderazgo, de gestar mejores administraciones. Sí, los municipios tienen capacidad de generar su propio presupuesto a través de sus propios impuestos, pero en la República Dominicana el presupuesto está centralizado. Es lo que el Ejecutivo decide asignarle a los municipios. Entonces, aquí no puede haber descentralización. Aunque la ley de municipalidad establece un porcentaje que deben de recibir a través de la Liga Municipal. Con relación a la propuesta, vamos a analizar brevemente la reforma, la propuesta de reforma, y seguimos entonces... Ah, entonces, perdón, eso te decía de los escaños, el problema de reducir los escaños. Yo sé que suena populista, yo sé que la gente dice, sí, hombre, sí, 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 que los reduzcan, son todos unos ladrones. Eso es lo que la gente piensa, vamos a decir, pero si vamos a hablar seriamente de representación política, yo expliqué el problema. Entonces, unificación de las elecciones. Mira que yo he sido una defensora de la unificación de las elecciones. Durante los últimos 30 años, he sido defensora de la unificación de las elecciones. Ahora bien, la pueden unificar ahora y la van a desunificar en unos años. ¿Por qué? Porque todo dispositivo electoral y organización electoral es imperfecto. Entonces, lo que tú ganas unificándolo, unificando las elecciones, tú ganas cosas. Ganas que vota más gente en las elecciones presidenciales, por lo tanto, va a votar más gente en las municipales. O sea, tú reduces la abstención. Punto uno. Y eso es importante. Cuando son separadas, tiende a votar menos gente en las no presidenciales. Además, está demostrado con datos que separarlas no reduce el arrastre. Porque el sistema es clientelar. Entonces, lo que te mueve en procesos electorales es dónde está el dinero del Estado. A menos que sean elecciones de cambio de poder donde se va todo el mundo porque entra un partido nuevo al poder. Ahora bien, ahora bien. Como ya se ha fragmentado mucho el sistema de elección, porque ya son presidenciales, de senadores, de diputados, de alcaldes, de regidores con voto preferencial, se ha complejizado el sistema electoral. Entonces, dado que lo han ido por pedazos, complejizando en nombre de que los electores puedan elegir directamente, quizás por esa razón, no por las otras que dan, quizás por esa razón deberían tenerse las municipales aparte. Fíjate que me estoy, en cierta manera, contradiciendo a 30 años de planteamiento de unificación, pero hasta el otro día, hasta muy recientemente, no habían fragmentado tanto el sistema electoral. ¿Y qué le hizo cambiar de posición o modificar un poco ese criterio que usted venía posicionando hace mucho tiempo? Porque de hecho aquí lo habíamos hablado también. Sí, lo que te digo es que yo ahora, ahora, por una razón nueva, y es que antes los senadores se elegían junto con los diputados, era una sola boleta, ya se separó. Entonces tú le estás complejizando al electorado, por ejemplo, los alcaldes y los regidores. No, y a la Junta Central Electoral también, es un trabajo mucho más arduo, más boleta, más proceso. Exacto. Y plazos muy cortos entre una elección y otra. Claro, los alcaldes y los diputados eran una sola boleta. Tú votabas por el alcalde. Y arrastraba. Y arrastraba. Ahora, los diputados, digo, los regidores, ahora no. Ahora me dieron el voto preferencial de regidores, que yo estoy en desacuerdo en la forma en que existe. En municipalidades que tienen tantos escaños de regidores, el voto preferencial no es buena idea. El voto preferencial funciona cuando son circunscripciones o distritos uninominales o cuando son pocos escaños que la gente puede conocer a los candidatos. Nadie puede conocer la cantidad de candidatos a regidores en el Distrito Nacional, porque son muchos. O en Santo Domingo Este, o lo que fue. Son muchos. Pero bueno, entonces, por ese motivo, como han ido haciéndole cambios y cambios y cambios, yo entendería que quizás las municipales se hagan a medio término o un año antes. Quizás a medio término para que no entren a competir mucho con las primarias y demás. Las pondría quizás al segundo año. O sea, como era el proceso anterior, cada dos años. Pero solo las municipales, solo las municipales. Yo no mezclaría las legislativas con las municipales, solo las municipales. Me he abierto, pero no es porque yo esté invalidando mis criterios de por qué la he preferido siempre unificadas, sino porque ya le han hecho muchos cambios y yo no veo que lo vayan a echar para atrás lo del voto preferencial para regidores. Entonces, por ese motivo, por ese motivo, yo estoy abierta a que pongan a las municipales solamente. Bien, bueno, tenemos que hacer una pausa. En breve continuamos con esta interesante conversación con la doctora Rosario Espina. Gracias por continuar en Opiniones. ¿Cuál es el desafío de mayo hacia atrás? Bueno, ciertamente no es el constitucional el desafío principal que tiene el presidente, que tiene el PRM, que tiene el gobierno en sentido general. Yo creo que los desafíos son los mismos de siempre. Los desafíos son cómo mantener un sistema de estabilidad económica, y ahí entra todo el tema de la reforma fiscal, que ellos le tienen terror a hacerla por el costo político que tiene. O sea, muchos economistas, economistas prestigiosos del país, organismos internacionales y demás, le han hecho todos los análisis que sí, que hay que hacer las reformas porque no hay dinero. No hay dinero para invertir en obras públicas y la carga de gastos corrientes más pagos de intereses de la deuda es muy fuerte y no queda casi nada. Entonces, ahí está el problema. Pero el costo político es alto, porque a quién tú le pones impuestos. Si tú le vas a poner impuestos a los que no están pagando, ah, que muy bien, pero tú le vas a poner impuestos a los que ya están pagando, porque de ahí es que tú sabes cómo sacar dinero. Claro, si tú no has aprendido a sacar dinero de los que no pagan, entonces es mucho más fácil ir a abrir la llave que tú sabes que abre, no la llave que te va a dar trabajo. Claro. Abrir. Entonces, ahí es donde está el dilema. Entonces, yo pienso que está ese desafío. No sé lo que va a hacer el gobierno, si lo va a sortear, va a seguir adelante, lo va a ignorar por el momento. No sabemos, pero ciertamente eso tiene su costo político. Y todo el resto, o sea, la economía dominicana ha crecido mucho, pero para la economía dominicana dar un salto a una economía de mejores salarios, de mejores trabajos, necesita mejorar su sistema educativo para que haya una mano de obra más calificada y pueda entonces producirse, o sea, haya ofertas de trabajos con mejores salarios. Entonces, ahí hay un tranque en el sistema educativo, el sistema de salud. La gente se acostumbra, la clase media se ha acostumbrado a pagar muchas cosas porque no usa los servicios públicos, no envía a sus hijos a las escuelas públicas, no va a los hospitales públicos. Entonces, tiene que llevar una carga de seguros que cada día cubren menos porque los médicos se salen, no quieren tomar seguros o porque hay un copago muy alto, por lo que sea. Entonces, la clase media lleva, digamos, esa carga. La mayor carga. Entonces, está todo el tema de salud, cómo realmente hacerlo efectivo. Está el tema del tráfico, del transporte, que hay ciudades que han crecido mucho y la clase media ha crecido. Entonces, entre que el transporte público no es muy bueno y que este es un país muy caluroso, a la clase media le da mucho trabajo ir a caminar. No importa el público. Porque no es que hay una estación del metro en cada esquina, ni la puede haber nunca. Entonces, ya hay un estilo de vida que no es fácil cambiar. Entonces, todo el que tiene un poquito de recursos quiere tener un carro. Entonces, ¿qué tú haces? Entonces, tú vas a manejar el tránsito de ciudades grandes con policías en la calle, parando una calle y un desastre. Eso nada más se ve aquí, doctora. Yo, cuando visito otros países, solamente puedo ver un policía que alguien se pone rojo y le caen detrás. Pero ese esquema donde hay un semáforo funcionando y hay un policía que lo cambia, yo creo que debemos revisarlo definitivamente. Entonces, así, o sea, te puedo... Desde el punto de vista político, ¿cuál usted entiende que es el mayor desafío? Porque el presidente ha sido reiterativo en decir y comprometerse. De hecho, acaba de someter una propuesta de reforma de que termina su proceso al concluir este mandato de cuatro años. Lo que dinamiza, entonces, quién va a ser el relevo del presidente Luis Abinadera a lo interno, pero también eso dinamiza las demás organizaciones políticas. Bueno, el PRM tiene el desafío tradicional de los partidos políticos dominicanos y todos han fracasado en términos de establecer un mecanismo de sucesión, de sucesión de la candidatura presidencial. Y todos se dividieron porque han fracasado. El reformista nunca encontró su caudillo nuevo después de Balaguer. Entonces, como no encontraba un caudillo nuevo, pues no pudo articular nada y colapsó electoralmente. El PRD se dividió por la lucha entre caudillos. De ahí, por suerte, que nació el PRM porque era el reformismo. Bueno, del reformismo podemos decir que surgió en cierta medida el PLD porque los votantes de Balaguer fueron los que fortalecieron la masa votante del PLDismo. El PLD se dividió. El PLDismo en general, el PLD Fuerza del Pueblo, sigue transitando por su difícil proceso. Las dos organizaciones coexistiendo no van a llegar muy lejos. Ahí alguien tiene que ganarle a la otra o tienen que encontrar la forma de reunificarse porque divididos como están le dan mucho trabajo avanzar porque no es tan fácil que de manera rápida uno pueda tumbar al otro totalmente. Entonces, ellos tienen un desafío muy grande ahí. Eso es ventajoso para el PRM. Eso le da holgura al PRM. Esa es una de las razones por la cual el PRM ganó tantas posiciones porque estaba solo prácticamente en el escenario electoral. Pero el PRM sí se enfrenta a ese dilema en el que han fracasado todos los partidos dominicanos que han llegado al poder, que es cómo resolver el problema de la sucesión presidencial. No sé lo que va a pasar, pero ese es el gran desafío político que tiene el PRM hacia adelante. ¿Por qué tiene que buscar una figura que asuma la candidatura de ese partido? Y el otro desafío que tienen claro está, es cómo seguir gobernando con legitimidad. Entonces, eso siempre, para cualquier gobierno eso es un desafío. Y la sociedad dominicana se ha acostumbrado a funcionar con un alto nivel de estabilidad. La sociedad dominicana no exige tanto. O sea, la sociedad dominicana debería exigir más, pero la sociedad dominicana no exige tanto. En parte no exige tanto porque esta es una sociedad muy migratoria. Y el que está muy inconforme busca la forma de irse. Entonces, esta es una sociedad donde no se llevan estadísticas. Se la tiene que llevar el país a donde se van. Pero aquí hay un flujo constante de gente saliendo permanentemente. Entonces, esa es una válvula de escape, digamos. Eso quita presión interna. Y un poco así es como opera el país. Muy bien. Bueno, doctora, hay otro tema que tenemos que tratar y es las designaciones, los cambios que se han dado en la composición del gobierno del presidente Luis Abinader, los funcionarios que le acompañan, se han hecho algunos movimientos. El presidente recientemente ha anunciado que en esta semana se iban a promulgar otros decretos, a presentar otros decretos. Salieron algunos recientes con movimientos en algunas instituciones como la superintendencia, INAI, Pindotel. ¿Qué le ha parecido a usted esta nueva estructura de gobierno? Bueno, el presidente, en términos del gabinete, hizo pocos cambios hasta el momento, lo cual no es necesariamente negativo. Ellos tenían fuera de los cuatro años de Hipólito. El PRD, luego PRM, estaba fuera del poder desde el 86. O sea, en los 34 años que fueron del 86 al 2020, ellos solo gobernaron cuatro años, los cuatro de Hipólito. Entonces, hay una curva de aprendizaje. Yo creo que esa es buena idea, que el presidente entendiera eso, o sea, como que valorara eso. Hay una curva de aprendizaje y que dejara muchas de sus fichas ahí. Hay figuras que, bueno, quizás por la evaluación que han tenido a nivel popular, debieron removerlas, pero bueno, no la han removido. Y creo que es lamentable que el presidente, nueva vez, mantiene un gabinete fundamentalmente de hombres. Apenas tres mujeres hasta ahora, ¿verdad? Sí, solamente aumentó una a quien tenía que ubicar en algún lugar, al caso de Farideh, porque la desmontaron de la senaduría, de la capital. Entonces, ahí ya tenían que buscarle un puesto en el gabinete. De un puesto que tuviera peso también. Exacto. No cualquier puesto. Entonces, es la única que entra realmente. Pero a nivel del gabinete. Y ya los otros puestos han sido personas que no habían entrado, o sea, perremeístas que no habían entrado al tren gubernamental o algunos movimientos entre los que ya estaban, pero reubicándolos. En general, yo no creo que había que cambiar tanta gente. O sea, no soy de la opinión que había que remover todo el gabinete. Pero sí pienso que el presidente debió aumentar la cantidad de mujeres en el gabinete, porque sigue enviando una señal negativa. Ya en el país se ha preparado, muchas mujeres se han preparado a nivel educativo, en las universidades, están en los partidos. Entonces, las cosas van a cambiar cuando un presidente dé la señal de que hay que cambiarla. Así que todavía sigue siendo una estructura de gobierno muy masculina. Yo diría que esa es una crítica que sí se le debe hacer. Pero por lo demás, creo que son movimientos normales, nada del otro mundo. En el sentido general, usted lo pondera de qué forma? ¿Positivo, negativo, intermedio? Yo diría que normal. O sea, normal. Yo, por ejemplo, si él hubiese hecho un cambio total del gabinete, me hubiese parecido inadecuado, porque, como dije, la curva de aprendizaje es importante. Entonces, tú no puedes llevarte todo el gabinete cuando tú estabas aprendiendo en el primer periodo. Es distinto cuando ya un partido tiene más tiempo, que ya tiene mucha gente, digamos, entrenada en la administración pública. Pero, como no era el caso, el primer periodo fue de aprendizaje. Y vamos a ver, porque el gobierno tiene el reto de dar respuesta. Ya el gobierno no puede culpar la pandemia. No es que fuera falsa la culpa. O sea, pero me refiero, ya no está la pandemia, ya no está la inflación. Ya no está el que, bueno, el gobierno anterior del PLD era el problema, porque ya ellos tienen cuatro años gobernando. Entonces, como que ya las excusas o las razones negativas válidas por la pandemia, la inflación externa que llegó acá, o sea, son razones válidas. Y, claro, todos los gobiernos anteriores, pues, dejan una lista de problemas. Entonces, el gobierno ahora es dueño de su destino. Esto es un cuatrenio diferente. Es diferente. Y las expectativas, aunque en el pueblo dominicano las expectativas no son nunca muy altas. Porque, como dije, la gente tiende como a acomodarse. Y si no está cómodo, se va. Entonces, o sea, ente general. Claro, hay momentos que son diferentes, porque se crean condiciones para que la gente proteste y demás. Pero, en general, los dominicanos tienden a ir con el curso de la estabilidad. Así que, yo diría, gobernar bien es el desafío principal. Si es que el PRM quiere replicar lo de un gobierno de larga duración, como logró el PLD con 16 años en el poder. O sea, si el PRM se ve en esa perspectiva de cómo puede durar muchos años en el poder, entonces, tiene que dar respuesta a los problemas. Hay un caso que ha surgido recientemente que, de hecho, implica a una mujer. Y es la situación en La Vega, en la alcaldía de La Vega, al nombrar acá al alcalde electo como ministro de Deportes. Le sustituía a la vicealcaldesa, que es una mujer, y ella ha decidido renunciar. ¿Cuál es su opinión sobre este proceso, sobre este caso? ¿Cuál es su parecer y sus expectativas en este sentido? Bueno, mira, yo no sé si esa intención de ella renunciar es realmente tan propia de ella. O sea, según he visto, pues, ahí había presión para que, primero para que ella no fuera la que asumiera la alcaldía, que era vice. Entonces, ¿cuál es la función de la vice si no es asumir, si falta la cabeza de esa función? O sea, eso debería ser lo esperado. Pero ella era de otro partido, no es del PRM. Entonces, el PRM no quería soltar la alcaldía, la cabeza de esa función, a una persona que no era de su partido. Entonces, ahí, ¿qué pasó internamente los detalles? Yo no lo sé. Pero no me parece que eso fue una renuncia como así, como de buena voluntad, sino que fue una renuncia que probablemente, porque yo no sé, probablemente se produjo en el contexto de presiones, de que el PRM no iba a soltar la alcaldía de La Vega a una persona que fue aliada porque era de un partido minoritario que iba aliado con ellos. Y, bueno, pues, de ahí se desencadenó todo el resto. Bueno, doctora, antes de concluir, vamos a hablar brevemente de la asamblea del Partido Demócrata en Estados Unidos. Eso es un elemento importantísimo. Estuve viendo el pasado martes el discurso del expresidente Barack Obama y de verdad que sigue dando indicios de que Obama es un gran orador, un gran orador, lo voy a dejar hasta ahí, pero me gustaría saber su parecer, cómo usted visualiza el escenario de los Estados Unidos, cómo se ha dinamizado la candidatura de Kamala y cómo pudiera esto impactar a lo interno en la República Dominicana. Mira, Nikki Haley, que fue la republicana que compitió, que llegó hasta el final compitiendo con Donald Trump, dijo que el primer partido que tumbara a su candidato iba a ganar las elecciones. O sea, entre Biden y Trump, o sea, estas dos personas ya de edad avanzada. Ella dijo eso en un momento, que el primer partido que saliera de uno de ellos dos era... Claro, ella lo decía para que la escogieran a ella. A ella, claro. Pero bueno, no la escogieron porque Trump tiene mucho dominio del partido republicano. Entonces, se produjo en el partido demócrata. A Biden le pusieron mucha presión, indiscutiblemente, para que dejara el puesto con razón. Porque realmente, es como dice la expresión, le cayeron los años. O sea, incluso el Biden de marzo, cuando él dio el discurso del Estado de la Unión, era un Biden que estaba más dinamizado. El Biden que apareció en el debate con Trump era casi muerto. O sea, se veía fuera del lugar. Fuera, claro, claro. Entonces, a partir de ahí, pues ya vino una presión muy fuerte de funcionarios electos, de donantes, etcétera, del New York Times. Y los errores subsiguientes al momento del debate también. Claro, confundir nombres, confundir el nombre de Zelensky con el de Putin y así. O viceversa. No, confundir el nombre de Zelensky y decirle Putin en una reunión, en una rueda de prensa. Eso me parece. Una rueda de prensa. Fue como en una pregunta que le hicieron. De una entrevista le abordaron, creo que a un periodista. Sí, en un momento, creo que le iba caminando, algo así. Bueno, la cuestión es que, y él, Biden, anuncia su renuncia y al ratito anuncia que apoya a Kamala Harris. Porque, la verdad, eso no estaba claro cómo era. Parte de la razón por la cual a ellos le tomó tanto tiempo resolver el problema de Biden es porque ellos no sabían lo que iban a hacer. Ni estaban de acuerdo tampoco en quién sería la figura si era Kamala. Pero los donantes comenzaron a subir y yo creo que también eso los tranquilizó porque al parecer los Obama no estaban tampoco por apoyar a Kamala. Bueno, yo pienso que eran dos posiciones que había. Unos que pensaban que debía hacerse una mini primaria, rapidito. Y otros que pensaban que le tocaba a ella. Es como lo de la alcaldesa de la vega. Claro, claro, cada cosa a su nivel. Pero consideraban que le tocaba a ella. Además, tenían en contra un factor que es fundamental en un escenario político que es el tiempo. O el timing, como dirían los gringos. ¿Usted cree que Estados Unidos está preparado? Hay ya esa apertura en un país, en una nación que tradicionalmente también ha sido muy conservadora en esto de que todos sus presidentes han sido hombres. Voy a decir conservadora. Yo, claro, voy a decir conservadora para no decir machista. ¿Está preparado Estados Unidos ya para dar este paso? Mira, no hay una respuesta a esa pregunta así tan precisa. Son sociedades cambiantes. Son sociedades cambiantes. Entonces, Pakistán ha tenido primera ministra mujer. Países africanos han tenido mujeres presidentas. Ahora México también. México acaba de elegir una mujer. Pero, doctora, lo que sí sabemos es que Estados Unidos decide por Kamala y por primera vez selecciona como su mandatario una mujer. Eso tiene un impacto para este lado. Claro. Imagínate tú que México y Estados Unidos estarían gobernados por mujeres. Los dos países. Sería muy interesante. Un precedente. Sería interesantísimo. Importantísimo. Entonces, lo que ha sucedido es que como estaban divididos entre los que decían Mini, porque no tenían claro. Entonces, ahí es que viene Biden. Y Biden ya, al Biden decir eso, se enfiló todo el mundo. Y realmente ellos han llevado una campaña hasta el día de hoy. No sé lo que pase mañana, pero ellos han llevado una campaña bastante efectiva. Y es unas elecciones que están competitivas. Siempre es así. En Estados Unidos hay lo que no hay aquí. En Estados Unidos hay un sistema de partidos muy competitivo, que básicamente están divididos casi 50-50. Están divididos como 45-45 y hay un 10 en el medio que fluctúa. Entonces, es un sistema de partidos muy competitivo, porque la gente a veces confunde y se cree que es simplemente la personalidad de Trump en el republicano. No. Los republicanos tienen la mitad, los demócratas tienen la mitad y luego hay en el medio un grupito que cambia de un lugar al otro. O sea, porque es un sistema de partidos muy competitivo. Entonces, es la situación. Pero son unas elecciones sumamente interesantes por los temas que se están tratando, que se están debatiendo, que están chocando. O sea, realmente son unas elecciones sumamente interesantes. Bueno, le estaremos dando seguimiento a ese proceso electoral de Estados Unidos. Le estaremos convocando cuando avance un poco más. Y como siempre, doctora, súper agradecida de que nos acompañe y comparta con nuestra audiencia sus opiniones y sus sabias reflexiones sobre la política local e internacional. Seguimos con más de opiniones luego de esta pausa. Recibimos ahora a la abogada Mariel Guerrero del Instituto OMG, que tiene para nosotros informaciones de mucho interés acerca de un seminario, un evento académico que estará desarrollando el Instituto en los próximos días. Mariel Guerrero, una abogada de larga trayectoria en materia de derecho civil y otras áreas de interés, nos va a compartir todos los detalles de este nuevo programa académico, porque el Instituto se mantiene siempre a la vanguardia, ofreciéndonos a todos los de la comunidad jurídica y en sentido general, pues programas de capacitación siempre muy interesantes y sobre todo van a la dinámica de las actualizaciones jurídicas en la República Dominicana. Bienvenida Mariel, un gusto recibirte aquí en Opiniones. Gracias a ti, Lenis, por la invitación y a todo tu elenco por recibirme. Como bien señalas, en el Instituto OMG estamos programando la segunda edición del Congreso de Derecho Contemporáneo, o CDC, como su nombre lo indica, nosotros lo que queremos es que los abogados puedan diversificarse en el mundo de los negocios, saber que en el mundo jurídico hay diferentes nichos. Un abogado no solamente es esa concepción tradicional del litigante, que está perfecto. De penalista. De penalista, civilista como yo, que le gusta el litigio. También hay otras áreas de negocios, entonces esta segunda edición del Congreso de Derecho Contemporáneo tiene como lema o como tema central el multiverso de los negocios. Vamos a contar con seis paneles de diferentes industrias y sectores de la economía, donde abogados expertos y también personas de negocios van a hablar sobre cómo la experiencia del abogado les ha servido en esas áreas. Por ejemplo, tendremos un panel de mercado de valores, un panel también del financiamiento de terceros en el arbitraje, que es un tema que casi no se toca. Tendremos paneles sobre garantías mobiliarias, entre muchos otros. Pero muy interesante. Sobre todo, me llama mucho la atención el multiverso. Sabemos que está muy en boga todo aquello del metaverso. ¿Tiene alguna connotación o alguna vinculación con tecnología este evento? Sí, claro que sí. Como bien señalaste, el instituto siempre quiere estar a la vanguardia y es por eso que uno de los paneles que vamos a tener es el uso de las tecnologías, estas nuevas tecnologías, cómo se pueden adaptar para el acceso a la justicia, la creación de nuevos negocios y productos. Entonces, es un congreso bastante moderno. Como su nombre lo indica, Congreso de Derecho Contemporáneo. El abogado de hoy en día tiene que estar a la vanguardia, ser un abogado moderno. Y esperamos que a raíz de este congreso, de las dos conferencias magistrales que vamos a tener y de estos seis paneles, los participantes puedan aprender de cómo esos abogados se han desarrollado en diversas industrias. ¿Qué día se va a efectuar el congreso y quiénes son los panelistas principales? Sí, el congreso se va a llevar a cabo el 29 y 30 de agosto. Eso sería ya jueves y viernes. Las conferencias magistrales, una será presidida por el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, el licenciado Luis Henry Molina, donde va a hablar de la justicia y los nuevos avances que han habido en cuanto a la modernización y los negocios y la seguridad jurídica. Vamos a tener también la segunda conferencia magistral de Sigmund Freud en cuanto a alianzas público-privadas, lo que ha hecho esta institución y los avances que ha tenido hasta la fecha y lo que se espera en el futuro. Bueno, dos panelistas de muy alto nivel y dos abogados de verdad que tienen un gran bagaje en el ámbito jurídico en sus diferentes áreas. Por ejemplo, en el caso de Sigmund, en la parte administrativa, y el fideicomiso que está muy de moda, ¿se va a tocar a profundidad el tema del fideicomiso o simplemente es la ponencia del señor Fron? No, se van a tocar los avances que ha tenido en esa dirección y sí se va a tocar también el tema de los fideicomisos. Las personas que deseen participar, ¿qué duración tiene el congreso? ¿Dónde se va a realizar para recordarles a todos? Y aquellos que estén interesados, ¿cómo pueden acceder a, no sé si comprando sus boletas? ¿Cuál es la dinámica? Pueden escribirnos a info.iomg.edu.do para más información. El congreso, como ya dije, se llevará a cabo el día 29 y 30 de agosto en el Hotel Intercontinental aquí en Santo Domingo. ¿Tiene cupo limitado o es abierto? Sí, es un cupo limitado. Ya se están llenando los espacios, así que el que está interesado que haga sus gestiones. Bueno, yo sé que a veces no nos gusta hablar de costos, ¿verdad? Pero ¿cuál es el costo del evento? Sí, el evento tiene un costo de 200 dólares. El jueves sería desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche y ya el viernes 30 sería desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Muy bien. Bueno, Mariel, de verdad que agradecemos mucho que nos acompañes para compartir esta importante iniciativa del Instituto MG. Yo he participado en varios de los eventos que ustedes realizan en el ámbito académico y de verdad que tienen mucho nivel, mucha profundidad y sobre todo siempre con temas de mucho interés. ¿Algún mensaje de concluyente para las personas que nos ven con relación al Instituto? No, bueno, a ti Lenny, muchísimas gracias por recibirme y a todos los que nos escuchan, que los esperamos en el Congreso de Derecho Contemporáneo. Bueno, ya ustedes saben, aquí queda la invitación por parte del Instituto MG. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos cada domingo aquí en Opiniones. Recuerden que la opinión es de todos. Muchas gracias, Mariela. Gracias a ti. Hasta luego, buenas noches.